Y bueno, con la primera idea os voy a enseñar a construir, a hacer vuestro propio holograma casero Y es que este es un vídeo que ya es muy famoso de hace varios meses en Youtube Y en casi todos los vídeos lo hacen con la parte de fuera, con la carcasa de los CDs Que es de plástico transparente, pero hay una manera mucho más fácil Y es que también se puede hacer con esta parte de encima de las botellas de plástico Solo tiene que ser medio cuadrada En España suena así, por ejemplo, la mayoría de botellas de aceite Así que bueno, vamos a cortarle esta parte y ya lo tenemos hecho Y ya lo tenemos, ahora solo tenemos que poner en Youtube, por ejemplo, la palabra holograma Desde nuestro móvil o desde nuestra tablet Y a disfrutar con las preciosas imágenes que vamos a poder crear Y ya lo tenemos, ahora solo tenemos que poner en Youtube Con la siguiente idea vamos a poder construir un grifo casero para salir de más de un apuro Y perfecto para usar en situaciones como irnos de acampada o irnos de camping Y solo vamos a necesitar una botella como esta y una jeringuilla, absolutamente nada más El primer paso será hacer un agujero en el tapón de la botella Así que vamos allá En el agujero del tapón tiene que caber más o menos la jeringuilla Algo así Ahora de la jeringuilla sacamos esta pieza Y cortamos más o menos por aquí Para quitar esta parte más estrecha Y ahora esto lo pegamos con silicona al tapón de la botella Y bueno, ya tenemos nuestro grifo construido La botella llena de agua Vamos a ir al bosque y a ponerlo en práctica como si estuviésemos de acampada Y fijaos de que forma tan sencilla tenemos ya hecho nuestro grifo Apretamos Y si queremos que deje de caer simplemente lo soltamos Y bueno, estamos ya con la tercera y última idea increíble Para la cual vamos a necesitar una botella también como esta Por ejemplo, para cuando acabemos la acampada y ya no nos haga falta este grifo provisional Pues bueno, para jugar un rato Y es que vamos a cortar la botella por aquí Para hacer una serpiente de espuma Ahora aquí le ponemos un paño Vamos a fijarlo con gomas Y ya fijado de esta forma vamos a bañar esta parte en agua jabonosa Agua con jabón o detergente Y a soplar por este agujero ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a necesitar un tarro de cristal como es este Le vamos a quitar la tapa Y con un taladro le vamos a hacer un agujero Pero si no tenéis no pasa nada En este vídeo os voy a demostrar que lo podemos hacer con otras herramientas Como unas tijeritas Una pequeña sierra O una lima Tenemos que hacer un agujero como estáis viendo Del tamaño de nuestro sacapuntas Así que fijaos en eso Que hay sacapuntas de distintos tamaños Yo lo he hecho de este mío Y lo vamos a pegar ahora como estamos viendo con silicona Exactamente en el agujero Para que ahora los lápices entren bien Lo vamos a sellar con mucha silicona Para que no se mueva nada Y ya lo tenemos Cogemos todos los lápices sin punta Y a sacarles la punta A afilarles Por supuesto este no es un sacapuntas para llevar en el estuche No es un sacapuntas para llevar a clase Sin embargo es un sacapuntas que viene genial Para tener en nuestro escritorio Para tenerlo ahí en nuestra mesita De hacer deberes o de estudiar Y así no tener que andar buscando los pequeños sacapuntas Vemos que sirve muy bien para estos casos A mi esta idea me encanta Ojalá lo hubiese conocido Cuando era más pequeño y tenía que hacer muchos deberes En nuestro segundo truco O nuestra segunda idea Vamos a necesitar una botella de plástico Como esta La cual vamos a cortar más o menos por la mitad Con un cúter o con unas tijeras Y le vamos a hacer unas muescas así a los laterales Como hemos visto con un cúter o también con unas tijeras Y con un palito de estos de lado Lo vamos a cruzar Ahora vamos a necesitar también un cuchillito de plástico Le vamos a cascar la sierra Y se la vamos a pegar donde estamos viendo con silicona Todo muy fácil y muy rápido de hacer Ahora tenemos que coger un rollo de cinta adhesiva de celo Y ¡BOM! Para dentro del palo Ha sido alucinante Y así está todo hecho Sacamos la cinta por el orificio de la botella Y ya tenemos un dispensador de cinta adhesiva Que me alegro de haberlo conocido muchísimo también Porque yo uso mucho en mis proyectos Así que esto me va a venir genial Para los próximos vídeos Para nuestra tercera y última idea increíble Vamos a necesitar un tarro de cristal Aunque muchísimo mejor si es de plástico Y es que vamos a hacer un botellín reutilizable Para llevar las bebidas y los líquidos que queramos Le vamos a hacer un agujero en la tapa Igual que en el primer truco Pero en este caso más grande Y con un tetrabric le vamos a cortar con un cúter El morro Esta argollita por donde bebemos Así que ahora la vamos a introducir en nuestra tapa del bote Del tarro Y la vamos a sellar muy bien por dentro y por fuera Con silicona para que no haya ninguna fuga Y ya la podemos poner Y ya tenemos hecho este envase reutilizable Que nos puede venir genial Por ejemplo si queremos beber agua Lo rellenamos de esta forma No se va a caer nada Y a la hora de beber en vez de abrir la tapa del tarro Abrimos el pequeño morrito del tetrabric Y si nos cansamos de agua pues Coca-Cola Con el dispensador del anterior vídeo O bueno Si lo queréis echar con el morro en la botella También podéis si El caso es que ahora al igual que con el agua Lo cerramos y ya podemos beber Genial para llevar en las mochilas Sobre todo si es el tarro de plástico Como antes decía Vemos que sirve muy bien Se utiliza muy fácil Y es genial Para esta idea vamos a necesitar un brick Un tetrabric más o menos como este Con el orificio Y vamos a hacer unas marcas tal que así Fijándonos en que quede por encima De la apertura, de la boca Y a cortar Y bueno, tiene que quedar algo tal que así Yo le he hecho unos refuerzos por aquí Con cinta adhesiva Para que se mantenga bien firme Pero ahora tenemos que coger una pajita La metemos por aquí Con la parte que se dobla por este lado Y la fijamos en esta posición Con silicona o cinta adhesiva Bueno, llegó La hora de probar La nueva pistola de silicona Y ahora vamos a introducir por aquí un globo Y atarlo ya sea con hilo Con cinta adhesiva también, por ejemplo Y ya tenemos una caja de leche A reacción, a propulsión No, en serio Ya tenemos un barco Que funciona por aire Como estaréis imaginando Y que es muy divertido Solo tendríamos que hinchar Y soltar sobre agua Y ahora vamos a introducir Para esta idea vamos a necesitar una botella de plástico pequeñita como es esta Aunque también lo podemos hacer con una grande Y ahora vamos a cortar con tijeras una franja Por ejemplo por aquí y por aquí ¿Qué ha pasado con las tijeras? ¿Dónde están? Ya tenemos la franja de botella como estáis viendo Y ahora vamos a poner por una de las caras muy tenso, muy tenso Un plástico transparente Yo por ejemplo voy a usar papel film Y ya lo tenemos amigos aunque casi no se vea Fijaos ahora por el reflejo de la luz Tenemos aquí una capa de ese plástico, de ese papel film Y con esto hemos creado ya una lente acuática Para cuando queremos ver que hay debajo del agua Pero por el reflejo de la misma no podemos ver absolutamente nada Solo un borrón, solo una mancha Pues con introducir un poco esto en el agua Ya veremos perfectamente que es lo que hay También viene muy bien por ejemplo si queremos inspeccionar el fondo de un río O de una bonita playa de piedras Música Para esta idea vamos a necesitar Poco más que esto Un bolígrafo y una caja de cerillas Y al bolígrafo le podemos quitar todo esto Porque únicamente vamos a usar esas piezas Vamos a cortar ahora la tinta Este trozo de tinta De otro bolígrafo Aunque también la podemos cortar del mismo que teníamos antes Lo que pasa que la mía estaba llena porque era nuevo Así que cortamos Ahora toca dar fuego a las puntas de este tubito de tinta Para sellarlo y ancharlo Ya lo tenemos Entonces ahora cogemos las dos piezas de antes Metemos el muelle lo primero de todo en el bolígrafo Y después la pieza que hemos creado Y con meter una cerilla Ya la tenemos lista para lanzar Y lanzarlo como digo es muy sencillo Solo debemos colocarlo así Con esta presión del muelle Y contra el lateral de la caja de cerillas Y por la presión que hace el muelle La cabeza de la cerilla hará fricción Sobre todo este margen de la caja de cerillas Y podemos ver que la cerilla en efecto se ha prendido Lo que pasa que sale con tanta fuerza Que se ha apagado del golpe contra la pared Así que vamos a grabarlo en la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!